Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin giro. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando, querubín. Y bueno, vamos a recibir al presidente de la comisión de formativas de nuestro querido nacional. Hablamos de Bernardo Silva, un amigo que nos dio nacional, a lo que conocemos hace mucho tiempo. Bernardo, un gusto recibirte aquí en Pasión Tricolor, ¿cómo te va? Bien, igualmente. Para mí es un placer, Javier, ¿cómo andás? Bueno, un gustazo. ¿Se juega este fin de semana? ¿A quién llamamos? ¿A Torraca? ¿A Vázquez Melo? Al Pocho. Al Pocho, ¿a quién llamamos? Al Pocho. No me digas que se recibió meteorólogo. No, delegado. Ah, no, yo por el tiempo, porque con el tiempo no sabés, ¿no? ¿Qué va a pasar? Parece que mañana y pasado no va a llover, pero en principio sí se juega. En principio se juega contra Danubio, entonces. En principio se juega contra Danubio el domingo, porque nosotros jugamos, llevamos a jugar el sábado. El primer fin de semana se jugaron las tres categorías grandes. Ahí va, quedaron estos partidos pendientes, ¿no? Bueno, Bernardo, la verdad, queríamos hablar contigo. Esto va a ser una especie de nota. ¿Se dejaron salir de Buenos Aires? Sí, recién llegué. Recién llegué hace un ratito. ¿Qué día? No, nos tuvimos que quedar para hacer alguna vuelta, cargar unos micrófonos, bueno, para mejorar lo que es la puesta al aire de Pasión Anticolor. Que había algunos artículos que solo había en Buenos Aires, bueno, nos tuvimos que quedar un día más allí en la vecina orilla. Bueno, todo bien por suerte. Y bueno, no, te queríamos llamar para hablar de las formativas de Nacional, para, bueno, de alguna manera hacer una introducción a lo que va a ser seguramente una nota más extensa la semana que viene, para hablar de varios puntos, ¿no? Y bueno, yo decía, ¿no? Y siempre lo destacamos, digo, la verdad, creo que la gran mayoría de los hinches nacionales estamos muy conformes con el trabajo que se ha venido haciendo en formativas a lo largo de todos estos años. Creo que ha habido una notoria mejora en varios puntos, en infraestructura, en los céspedes, en cuanto también a, bueno, que se le ha podido y se le ha brindado a los juveniles la posibilidad de tener una comida más, de merendar en el club. Bueno, hemos salido campeones de la Libertadores sub-20. Bueno, hay un trabajo en formativas que se hace hasta los 18 y después ya pasan a ser jugadores que firman su contrato de mayor y esa es otra historia. Por eso, Vuelta, otra vez nos decías, hay que saber separar, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Y ahí te invito a interiorizar y explicarnos a qué te referís puntualmente para que el hincha lo entienda. Sí, en eso, lo que te comenté la otra vez, que ahí estaba la gente del movimiento que está, como es, este, guardián, para la asamblea, claro, que de repente había un poquito de desinformación o que se está mezclando, se está arreglando todo lo que son los contratos de los jugadores, aunque sean a veces de 17 años, pero de contratos de primera o de mayores, con lo que pasa en las formativas, cómo se traen los jugadores, cómo se negocian, cómo la parte que no tiene ningún representante, ningún jugador de la formativa de nacional, que de repente hay un poquito de desinformación en eso, pero está, es normal, no se puede saber estar encima de todas las cosas, ¿no? Pero está bueno que de repente se conozca porque en la comisión nosotros nos hemos dedicado todo este tiempo, como decía vos, a tratar de mejorar la parte de infraestructura, a dar las herramientas a los chiquilines, pero más que nada que los chiquilines a los profesionales que trabajan con ellos, que estén cómodos, que tengan las herramientas para poder trabajar, trabajar y armar un proyecto, un grupo de trabajo y tratar de apoyarlo en todo lo que te pidan, que no sea, no nos metemos para nada en lo deportivo, creo que están bastante agradecidos los profesionales de lo deportivo porque pueden trabajar libres, como debe ser, y bueno, estamos en pleno esfuerzo siempre tratando de hacer cosas y de apoyar y dar todo lo que se pueda para eso. Y con respecto, Bernardo, a este trabajo de formativas, a ver, algunos puntos medulares, algo importante. Vos estuviste y estás en las negociaciones cuando llegan los juveniles a Nacional, me decías fuera de micrófonos junto a otros compañeros de la comisión de formativas, y ahí Nacional se ha puesto firme en varios puntos cuando llegan los juveniles a Nacional en cuanto al porcentaje que se le da, que es bastante menor a lo que ofrecen otros cuadros, y también me decías fuera de micrófonos que, por ejemplo, hoy, cuando un juvenil llega a Nacional, algo que se ha mejorado notoriamente con respecto a otras épocas, es que los representantes no tienen porcentaje de nuestros juveniles. ¿Eso es así? Como me dijiste fuera de micrófonos, contanos un poco cómo llegan y todo el proceso. Sí, antes que nada, recién estuve escuchando que tú decías de los chicos de 12 o 13 años, los de 12 o 13 años que es por captación y eso vienen del baby fútbol, y no hay que negociar con nadie, y son íntegro del club, se fichan 100% del club porque vienen como jugadores del baby fútbol. Los que se negocian, nosotros en el proyecto de formativa, que lo hablaremos, que te agradezco por la invitación, la semana que viene, que está funcionando, está, hace poco tiempo, se empezó a salir a captar jugadores de séptima a, y viene a ser hasta cuarta, de 14 a 19 años. ¿Cómo se captan, por ejemplo? ¿Con campamentos en el interior que se hacen seguido? Sí, con campamentos que se hacen, se trata de hacer uno por mes por lo menos, se va variando, vamos haciendo diferentes ciudades, se habla con las intendencias, se habla desde ahí, se trata de no interferir en las elecciones, tratamos de hacer todo lo que no interrumpa nada, ni que sea mal visto, y se van haciendo, hace ya varios años que se están haciendo campamentos, de los cuales han salido varios jugadores que hoy están en las plantillas formativas. Y también, por otro lado, está Alberto Vica y Nicolás Araberri, que son, están permanentemente viajando por todo el interior y viendo todos los campeonatos de selecciones, de cuadro, ahora, por ejemplo, se está siguiendo, hay un campeonato del interior de selección, sub-14 y sub-15, y van a todos los partidos, viajan a Melo, Maldonado, a Salto, a Tamaramboy, y van conociendo a todos los jugadores, y se trata, que lo posible me parece que se va dando, que no se escape nada, ¿no? Y, y este, y cuando llegan a Nacional, hay clubes que ofrecen un 20, un 30% del futuro pase, en cambio Nacional, en ese sentido, se ha puesto firme que más de un 10 no da. Sí, en el caso después que se captan, que, por ejemplo, para saber cantidades hoy en, 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 en los planteles formativas hasta la cuarta, ponerle, porque tercera también la contamos nuestra, pero ponerle hasta la cuarta, son 150 jugadores, más o menos, y, desde que estamos, por ejemplo, la, la negociación de los jugadores que vienen, debe ser un promedio de 8 o 10 por, por, por temporada, o sea que, que habremos negociado en dos años y medio, capaz que, más de 30 o 40 chicos que hoy están en formativas. Este, y, por ejemplo, Franco Israel lo negociamos y lo trajimos nosotros de artesano de, de, de ahí, de Colonia. Este, es, eso, después que el jugador está, se elige el jugador, se lo ve, se habla con los padres, se, 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 se busca la vuelta, que vengan a Montevideo, que vengan a jugar a Nacional, se los prueba, y, después, cuando hay una alta deportiva, se nos pasa a la parte de, nuestra, a la del gente, a los que nos encargamos de negociar, que nos contactemos directamente con el club, y, efectivamente, siempre es así, y llamamos y negociamos al jugador, y, y viene, se le, se le da, a Nacional le da lo que, realmente, lo que es obligatorio, que es el mínimo, que es un 10 por ciento, al, al club, y nada más, a los representantes, nada, como yo te comenté, cuando, cuando estuvimos hablando, y de eso, no, no existe un 1 por ciento, de un jugador, la formación nacional, que sea, que no sea del club. O sea, cuando llegan al club, los jugadores, este, desde que, desde que, bueno, estás trabajando en Nacional, la idea, y se ha podido lograr, es que cuando llegan los juveniles, de 12, 13, 14, 15, cuando se captan, y llegan a Nacional, Nacional les dice, eh, a los representantes que, eh, bueno, no les da ningún porcentaje, sino que respeta el 10 por ciento, eh, de, eh, por ley, no más. Eh, y ahí Nacional se ve desventaja, con algunos clubes que ofrecen un 20, un 30, como Defensor Peñarol, pero bueno, este, sin embargo, bueno, Nacional ha podido captar, eh, y ponerse firme, en que no ofrece más de eso, digo, eso, eso lo ven a ustedes, como, como, como un logro, como un avance, como un precedente positivo. Sí, claro, eso, eso se ve, y aparte, este, cuando, a los que nos toca hacerlo, lo hacemos con, con orgullo, y con mucha satisfacción, porque primero hablamos con, con los presidentes, o los secretarios, o quien maneje la parte deportiva de cada club, siempre, eh, nunca hablamos con nadie, hay anécdotas cosas del club del interior, que han pedido, no sé, 20 mil dólares, a Peñarol, con un jugador, porque no les gustó, porque hablaron primero con el padre, o con el representante, y, y a ellos les llegó solo, ya, cuando estaba todo armado, y a nosotros, y nos han llamado para decir, no a ustedes, se lo damos gratis, porque ustedes, siempre nos llaman a nosotros, tratan a nosotros, estamos muy contentos, y, y es como debe ser. Y aparte, me imagino que ahí, la idea es, este, bueno, apostar a que jueguen con la camiseta más grande de este país. Claro, cuando a veces competís contra algo, que te dicen, no, yo que sé, tal cuadro me da el, por ciento, bueno, pero tal cuadro, es el 30% de esta camiseta, de este cuadro, acá estamos hablando del 10% de, de Nacional, no sé, cómo tener un 30% de un Fiat 600, o tener 10% de un Ferrari. Totalmente. lo sé con orgullo, con gusto, y tranquilo, porque sabés que lo que ofrecés, que la camiseta de Nacional, que incluye, la marca nacional, es algo, que es el único cuadro en el país, que puede tenerlo. Sí, sí, y bueno, y es muy importante también, este, esto que estás mencionando, para que los socios y hinchas sepamos, de primera fuente, que bueno, que hemos podido ponernos firmes, cuando los jugadores llegan, por ahí en otra época, este, se ofrecía más porcentajes, o por ahí en otra época, hasta los representantes, pedían algún porcentaje, de futuras ventas, ¿no? Este, eso se ha cortado, con eso, digamos. Sí, sí, de verdad, hoy en Nacional, eso no existe, y lo que son, aparte, 10%, no es, también a veces, de repente, no, no es el 10% del jugador, sino es el 10% de una futura primera venta. De una futura primera venta. Ahora, tuviste la oportunidad de leer este protocolo que presentó Guardianes de Nacional, y que bueno, proponen muchos puntos, este, al respecto, me imagino que, hay algunos puntos que, que bueno, que ya se hacen, y estaría bueno que menciones, bueno, alguno de ellos, ¿no? Este, ¿qué te pareció? Y qué, qué podés decir, por lo menos en esta nota de introducción, más allá de la que vamos a tener la semana que viene, donde vamos a profundizar. Sí, antes que no, igual de lo otro que estábamos hablando antes, nos quedó que tú me habías dicho eso, el porcentaje de, de otros equipos que dan, es que, sí, hemos, pero es un mínimo, son muy poquitos, en, desde que estamos nosotros dos años y medio, jugadores que se han perdido por, no dar más del 10%, por ese tema de que, no, mirá, tal equipo me da 30%, ya había representantes de edad 20, de repente hay un jugador de, de otro cuadro, que el, que el cuadro es dueño del 50%, en el futuro pase, o de lo que sea, y acá eso, no pasa, y, y orgulloso de que se ha perdido, yo te digo que es, en dos años y medio, de lo que negociamos, un jugador, o dos, como mucho. Bueno. Pero después, normalmente ha ganado siempre el nombre, y la camiseta y la marca, está, está por encima de todo siempre. Bueno, eso es muy importante, conocer ese trabajo, ¿no? Este, la verdad que, lo que estás diciendo, para tener, este, toda la información arriba de la mesa, y. Somos conscientes que, que, que podés tener chance de perder a un jugador, y que no estás dando lo mismo, pero. Pero no cedemos. No cedemos, no, claro. No cedemos nada, no cedemos nada, que sea, hablando de que, de un 15% y perder a, a un jugador que tiene un futuro terrible, y, que fue el que perdimos, por no dar un 15% al club. Sí, sí, no, lo que hay que dejar en claro, esto es cuando llegan los jugadores a Nacional, sean con 12, 13, 14, 15, 16, cuando llegan. Ya ahí, después, cuando son mayores, y tienen que firmar su primer contrato de mayor, donde por norma FIFA, los 18, todos quedan libres, ese es otro tema, por eso digo, estamos apuntando a esto, donde Nacional ha mejorado, según nos está contando Bernardo Silva, presidente de la Comisión de Formativas. Bernardo, ¿pudiste leer el protocolo que presentaron los socios? ¿Qué nos puede decir? No, está bueno, está lindo, está bueno, y está, como decía, hay muchísimas cosas de esas que se están haciendo. Hay muchísimas cosas de este protocolo que presentaron los, los socios, este, que tienen este movimiento Guardián Nacional, que ya se están haciendo. Sí, sí, se están haciendo, algunas hace mucho tiempo, otras hace poco, pero se están tratando de hacer, de mantener, de respetarlo, y la verdad que, que van dando resultados, porque forman parte de un proyecto deportivo que hay, que es muy bueno. Por ejemplo, Bernardo, ¿qué se está haciendo de ese protocolo que presentaron, que ya Nacional ya lo hace? Bueno, merienda y desayuno, es algo muy nuevo, que hace tres meses que lo estamos haciendo, costó, estamos peleando ese tiempo, con el tema que es un presupuesto bastante alto por mes. Costó, pero bueno, se logró implementar. Se logró implementar, se hizo el lugar en los céspedes, ahí formativas, un comedor, o sea, la parte de estructura del comedor, se edificó, se hizo, hay mesas, se le da el desayuno, y almuerzo todo el día, a todos los chicos. Bueno, recién lo dijiste también, no se le da, no se le da porcentaje a ningún representante, más allá del por ley, cuando vienen. No, no se negocia con representantes. Bien, no se negocia con representantes. Negociamos con los clubes, si el jugador tiene representantes, después que está en el club. Pero cuando llegan, directamente van con el club que pertenece. Nosotros negociamos el directivo nacional con el directivo del club, y al que pertenece el chico. Bien. Y alguno... 100% a la vez. Antes de despedirnos, para dejar picando la nota que vamos a tener la semana que viene, donde vamos a tener mucho más tiempo, donde vas a venir con otros compañeros, para hablar de todo este tema que nos importa, de este protocolo juvenil que se presentó. Entonces vos decís, la gran mayoría de las cosas ya se hacen, y hay algunas cosas que vos decís que se piden, que por ejemplo, que el representante de los jugadores sea nacional, y los juveniles no tengan representantes, ¿eso lo ves viable o es más difícil de implementar? No sé. Reglamentariamente, habría que consultar con los técnicos, con los técnicos en derecho, los que saben sobre eso. Yo creo que en la parte de la práctica, es otra cosa, pero lo legal, lo reglamentario, no sé si se puede implementar eso. Bueno, y... No tengo idea. Lo que sí sé que, por ahora, nosotros no negociamos con los representantes, siempre es directo con el club. Después sí, en el día de hoy, el fútbol de hoy, el 99% de los jugadores tienen representantes. Clarito. Bernardo, la semana que viene te vamos a recibir, te vamos a esperar, se nos terminó el tiempo del programa, pero bueno, es importante saber algunos puntos que tocaste, de cosas que ya se están haciendo, de que se están haciendo bien, y que se están haciendo bastante mejor que lo que se hacía, y bastante mejor que otros clubes, a nivel de formativa. Después está el otro tema, que es cuando pasan a ser mayores, y hay que atacarlo también. Pero bueno, la semana que viene seguimos profundizando sobre esto, y que para que el socio también conozca cómo actualmente trabaja Nacional, desde que el jugador llega a las formativas de Nacional, y cómo llega, como recién algo contaste. Así que, las gracias, y bueno, los esperamos la semana que viene, seguramente el miércoles o jueves, para hablar largo y tendido. Dale, sí, estaría bueno hablar un poco del proyecto deportivo que hay, que se viene cumpliendo, bastante mejor de lo que pensábamos, y que en realidad, para direccionar al socio, ya van saliendo muchos jugadores, y hay muchísimos jugadores muy buenos, para salir, y para llegar al primero, o a veces no, porque no todos juntos pueden jugar al primero, pero hay un proyecto que está bueno, y que se están logrando los pasos que se deben planificar. Vamos arriba Bernardo, buen fin de semana, con todo el domingo, vamos a ganar la defensor, vamos con todo, y bueno, la semana que viene los esperamos para hablar largo y tendido de todo esto. Bueno, dale, muchas gracias, saludos a todos, dale, muchas gracias, saludos a todos, dale. Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin vivo.